Se cumplen 25 años del atentado más cruel que tuvimos en nuestra historia. Hace 25 años no sufrimos sólo un atentado en la AMIA-DAIA. Todos los argentinos sufrimos el atentado, que debe servirnos para reflexionar, no sólo desde el acompañamiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas, sino para reflexionar cómo construimos desde el diálogo, desde la tolerancia, desde el pluralismo, la verdad y la justicia, no sólo para esclarecer el atentado, esencialmente para que nuestra sociedad nunca más viva eso. Gracias por ver el video.